Música Haz lo que este truque chencha, haz darle bola en la hincha Si alguien me dice papacha, ábrele tu corazón Haz lo que este truque chencha, quede borrada y se empacha Y a su vez está mi cargalla, y vamos al vacilón Música Y apúrate chencha, verás de la lucha, si te pones trucha te llevas a bailar Y apúrate chencha, y apriete un huaranchito y con un despacho te vas a animar Música A lo que este truque chencha, haz darle bola en la hincha Si alguien me dice papacha, ábrele tu corazón Haz lo que este truque chencha, quede borrada y se empacha Y a su vez está mi cargalla, y vamos al vacilón Música Y apúrate chencha, verás de la lucha, si te pones trucha te lleva a bailar Y apúrate chencha, y apriete un huaranchito y con un despacho te vas a animar Música Y apúrate chencha, verás de la lucha, si te pones trucha te lleva a bailar Y apúrate chencha, y apriete un huaranchito y con un despacho te vas a animar Música 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 Música